Ya no eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ahora me río, ya yo no lloro por ti, ahora me río Ahora tengo par de gatas en mon trío Ya no me enamoro, el corazón está frío, está frío Ahora tengo mujeres de más, mi corazón está frío, baby Pero mi cama está que quemar, más nunca yo me vuelvo a enamorar No lloro por un culo si tengo como cien más Si te muestro los cachos, te miento como anacacho Y te digo te amo cada vez que yo estoy borracho Perdón si yo te miento, tengo cero sentimiento Y por el aburrimiento puede que el bicho te vengo Ya no eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ya no eres especial, baby, no, no Y nunca vas a encontrarle a nadie como yo Yo no voy a regresar, baby, no, no Solito, 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 más me vas mejor No es mi culpa, baby, es de los dos Baby, culpa, pero no hay perdón Pa' que volver sin ti, yo me siento como tú Pa' que volver si yo tengo mucho to-to-to Ya no eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ahora me río, ya no lloro por ti, ahora me río Ya no eres especial, baby, no eres mía Ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir No te voy a fingir, pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ahora me río Ya yo no lloro por ti, ahora me río Ahora tengo par de gatas en un trío Ya no me enamoro, el corazón está frío Está frío Ey, baby, rasta Baby, rasta John Zeta Agárrate, agárrate Durán Durán The Coast Rompiendo como siempre Sky Boy Wonder Joke Joke Sofío ¡Suscríbete!